No, es básicamente un resumen de esta parte y del año. ¿Cómo llegaste hasta acá para estar peleando el campeonato y lo que esperas de lo que se viene? ¿De qué manera a luchar el torneo? Sí, hasta el primer año la verdad que fue muy bueno, positivo. Estuve muy contento con cómo vienen las cosas. Fueron carreras muy buenas, con dos victorios, podios. Y dos carreras que no nos ayudaron. Una, el error que hicimos en la segunda carrera en Asen, que hoy esos puntos que perdimos o hemos regalado con el error que cometimos con los neumáticos, se sienten y nos están costando caro. Y la última carrera, que fue el toque en la última vuelta, que por ahí eran cinco puntos que podíamos descontar. Y bueno, por ese maniobra que hizo De Rosa, no le pudimos descontar esos puntos. Pero bueno, también se forman parte de las carreras. Y ahora hay que pensar lo que se viene en estas últimas tres carreras, que son, digamos, claves, fundamentales, donde no hay que cometer errores. Hay que estar concentrados y darle el máximo para recortar esos puntos. ¿Es un mano a mano con De Rosa? ¿No hay otra opción por lo que ves en el torneo? Sí, sí, yo creo que es un mano a mano con De Rosa. Incluso después de la última carrera, con esa caída que ninguno de los dos sumamos, el tercero se acercó. Pero yo creo que sí, el rival directo es él. ¿De los circuitos que quedan, te ves en alguno de ellos a priori por encima? Mira, son circuitos que me gustan. Incluso Jerez, que he ganado años anteriores. Magnikursus, que es el circuito donde gana el campeonato. La próxima es Alemania, una pista nueva para todos, donde no tenemos mucha experiencia. Hemos hecho pruebas. Y creo que fue una buena prueba, más que nada, para encontrar una base de puesta a punto para empezar el fin de semana. Una pista particular, donde es difícil poner a punto la moto por las modulaciones, más nuestra moto, que es muy rígida. Pero bueno, son carreras claves, donde tenemos que dar el máximo y tratar de estar adelante para recortar esos puntos. ¿Sentís que obtener el campeonato, o no, es vital para tu futuro? Yo creo que el campeonato cuenta mucho, es clave, ¿no? Lograr el campeonato, pero bueno, vamos a darle el máximo. Yo creo que eso sí va a ayudar mucho. Pero en el caso de que no, yo creo que a lo largo de todo el año demostramos que somos competitivos, fuertes, hicimos carreras buenas. Así que ojalá que ayúdenos, ganar o no, para el futuro. Pero bueno, estamos enfocados en traer el título nuevo que Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!